Es fácil empezar, abrir la puerta par en par No hay espacio para poder amar Es solo la verdad y nada más Fue en vano conectar Siempre quisiste más Nos queda tiempo para terminar Es solo tu final y nada más Ya vamos a llegar Autopista quedaste atrás Ya vamos a llegar El espejo que nos quemará Te cegará Los años pasarán Y los discursos cesarán Con el tiempo todo se olvidará Es una simple realidad Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Autopista quedaste atrás Ya vamos a llegar No sé si aterrizar El principio suele ser un final Que llegará No sé si aterrizar No sé si aterrizar No sé si aterrizar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.